El tricolor presente en el Mundialito de Fútbol del Vaticano. México disputará el partido inaugural de la duodécima edición de la Cléricus Cup, el torneo exclusivo para sacerdotes y seminaristas que se juega en Roma. De hecho, el estar aquí como mexicanos es algo grande, algo muy especial, y sobre todo porque no viene de una decisión solamente personal, sino sobre todo de un llamado de Dios, que así lo consideramos. El Colegio Mexicano es una de las 16 escuadras que se disputarán la Copa del Saturno. Los futbolistas mexicanos estarán también en otros equipos, ya que son 26 los inscritos en la competencia. Sobre todo representar no solamente a la iglesia, sino al país concretamente, y los colores que sí son de nuestra nación, pero colores que identifican también a nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, verde, blanco y rojo. La Cléricus Cup tiene reglas particulares. Los partidos duran 60 minutos, existen tiempos muertos, los empates se dirimen en penales, y los árbitros pueden usar las tarjetas azules para expulsar por 7 minutos a los jugadores. La disposición, el entusiasmo de convivir con otros sacerdotes, seminaristas, en realidad, pudiéramos decir, es una experiencia con la Iglesia Universal, poder no solamente competir, sino sobre todo convivir. Sobre todo lo que platican en años pasados, como digo, es mi primera experiencia, es poner todo nuestro empeño, poner todo el esfuerzo y lo que hemos estado practicando en estos días, que es sobre todo ubicarnos en el lugar que nos toca jugar y tratar de meter todos los goles posibles. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.